Este fin de semana la propuesta de viajes tiene que ver con Panamá, un destino único, realmente increíble. Este fin de semana partimos hacia Panamá en un moderno Boeing 737-800 de Copa Airlines desde Asunción del Paraguay, saliendo a las 1.29 y arribando a las 6.24 al Aeropuerto Internacional de Tucumán. En Panamá encontrará un cúmulo de sorpresas, en la esquina y en el momento menos pensado. Agendamos para nuestros televidentes algunos de los recorridos clásicos de la ciudad. Es imperdible la visita al Canal de Panamá, la obra tecnológica del siglo XIX. El centro de visitantes de las esclusas de Miraflores está justo al frente de la ciudad del Saber. Si no quiere perderse de nada, puede echarle un vistazo a las esclusas de Gatún, o por qué no, unirse a una excursión que haga todo el recorrido de un océano a otro en barco. Conozca mi pueblito, un complejo turístico ubicado en las laderas del Cerro Ancón. Sus tres secciones buscan resaltar los encantos de los pueblos tradicionales del país. Camine por la Calzada de Amador, le da la oportunidad de apreciar una vista única de la ciudad con los contrastes entre el Panamá tradicional y el moderno. Las islas de Naos, Perico y Flamenco son famosas por sus bellezas naturales y gastronomía. Si recorre el casco viejo, disfrutará del aroma de la historia, la arquitectura, el pasado y la nostalgia de un pueblo. Museos, iglesias coloniales, ruinas históricas, arquitectura francesa de finales del siglo XIX. La oficina del casco antiguo, un lugar con mucha historia, fue declarado en 1997 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Finalizamos este City Tour luego de recorrer el Parque de Santa Ana, el Área Comercial y la Plaza 5 de Mayo, sitios en los que se percibe un candente movimiento popular. Esperamos que este viaje haya sido de su agrado. ¡Gracias!